Los visitantes no pueden asistir a los estadios, cada vez más violencia, y cada vez ponemos más y más plata en esto, creo que también debemos discutir esto. Déjame preguntarte algunas cosas tuyas. La verdad que nunca había charlado con vos cara a cara personalmente, y quiero conocerte un poco más. Siempre te he tenido como que has luchado contra molinos de vientos, o sea, siempre estás ahí tratando de dar el zarpazo a un lugar de poder importante, manejando, y te veo, o sea, te pasó en su momento, te peleaste feo con Moyano, tuviste denuncias, desfilás constantemente por juzgados, presentando denuncias, y tratando de abrir los ojos a la gente. ¿De dónde sos vos, Graciela? Yo soy de La Matanza, de San Justo. Allí mis abuelos llegaron, uno de España, mi abuela de Galicia, y mi abuelo del Piamonte. ¿Tenés papá? O sea, me contabas recién una historia, ¿tenés papá y mamá? No, mamá no tenés. No, no tengo, perdí a mis papás, a mi mamá cuando era muy chica, yo tenía cinco años y medio. ¿Cuando perdiste a tu mamá? Sí, de mi hermano, que falleció hace pocos meses atrás también, muy jovencito. ¿Tu mamá la perdiste en el parto de tu hermano? ¿Y tu papá? Mi papá no pudo soportarlo, Alejandro, no pudo soportar esa presión de perder a la mujer, de, bueno, de toda esa situación, obvio, que imagínate, era una familia feliz, si querés. Mi mamá tenía una tintorería con mi papá. Bueno, en esa Argentina de los 60, donde uno pensaba que podía siempre estar y vivir mejor. Y él no pudo soportarlo, empezó a tomar y nos dejó en manos, o al cuidado, en mi caso, al cuidado de mis abuelos, y a mi hermano, a una hermana de mi mamá, una tía. Perdóname, Graciela, porque empiezo a abrir un montón de ideas con respecto a ver por qué terminás en el mundo en el que terminás. O sea, en algún punto, no sé si suena feo decirlo, pero abandonada por el papá y tu mamá que la perdés, y te crían tus abuelos. Te crían tus abuelos. O sea, tus viejos, tu papá y tu mamá fueron tus abuelos. Así es. Y vos terminás manejando el PAMI. Sí. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ahí hay una conexión. ¿Puede haber alguna conexión? Digo, si yo fuera, si estuviésemos en otro ámbito. ¿Algo debe haber ahí? No, hay mucho, te digo, porque si bien años después, después de mucho análisis, yo volví a reencontrarme con mi padre antes de que, pues, él muriera, pero la verdad es que mis padres, los que me formaron, fueron mis abuelos, y yo los perdí muy joven porque tenía 22 años y me quedé solita y me fui a vivir sola. Perdóname, o sea, perdiste a tu mamá, tu viejo no lo tenías, te crearon tus abuelos y perdiste a tus abuelos. ¿Y a los 22 años que te caiste sola en la vida, viviendo sola? Me fui a vivir sola, sí. Yo trabajaba, había empezado a estudiar en la universidad, y bueno, me fui a vivir sola, me crié un departamento en Flores, que lo único que tenía era una mesa sin vidrio, porque, viste, era de caña y le faltaba el vidrio, entonces poníamos una tabla. ¿Lo reencontraste a tu viejo antes de que se fallezca? Sí, sí, y me hizo mucho bien, porque, bueno, yo tenía mucho odio, por supuesto, odio en el sentido de que era una nena de 6 años, en donde tenía un mundo, y de golpe perdí todo. O sea, para que te des una idea, yo vivía en una casa y me fui y perdí hasta mis juguetes, mis cosas más personales. Entonces, para mí eso debe haber sido un choque enorme. Yo siempre cuento que yo esperaba a mi mamá, porque también en esa época decían que a los chicos no había que contarles, que los padres morían o no sabían cómo abordarlo, digamos, seguramente con la mejor intención. Entonces, yo la esperaba, porque para mí estaba de viaje. Y Alejandro no sé cuánto tiempo la debía haber esperado, por ahí era un día, qué sé yo, pero para mí fueron mucho, mucho tiempo sentadita esperando a mi mamá. Y eso fue muy duro para mí. Y tenía bronca con mi viejo, viste, tenía mucha bronca, porque sentía como la impotencia de que te habían dejado y a su vez la necesidad de tenerlo. Así que, después de muchos años de análisis, gasté mucho tiempo en eso, mucho dinero también en eso. En una época iba hasta tres veces por semana al analista. Así que imagínate en qué estado estaba. ¿Te hizo bien eso? Me hizo muy bien, sí. Me hizo muy bien porque empecé a comprender que nada era tan terrible, que la gente se equivocaba, pero que uno no tenía que tomar lo peor, sino siempre lo mejor. Y me cambió eso la vida y pudimos, no mucho tiempo, pero algo de rearmar por lo menos una parte de la historia. Igual mi viejo había tenido una CV y no estaba bien. ¿Y qué no perdonás? Porque si lograste perdonar eso, yo te podría decir que tu capacidad de perdón está hiper entrenada. Perdonaste a un viejo que los abandonó y que lo reencontraste y lo perdonaste. Pero me imagino que algunas cosas no perdonás. ¿Qué no perdonás? Que hoy vos sos una funcionaria, sos una mujer que quiere llevar adelante la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué no perdonás? ¿No perdonás el curro? ¿No perdonás el choreo? ¿No perdonás el afano? ¿Qué no perdonás? Yo lo que no perdono es esta lógica que algunos quieren instalar del roban pero hacen. ¿Me entiendes? No banco a los corruptos cuando, digamos, esa corrupción va en perjuicio de todos porque, en definitiva, yo siempre digo, miren, la corrupción no es un problema niético ni moral, es un problema económico. La plata que se llevan algunos vivos, sean políticos, empresarios, sindicalistas, lo que fuera... ¿Me contás algo, Graciela? Porque estamos hablando así... Es la plata que después le falta a la gente. Estamos hablando así como si estuviésemos tomando un café en mi casa o en la tuya. Chorean de a millones, ¿no? O sea, es increíble. O sea, no, por supuesto no demos nombre, pero vos has estado en ese mundo y... Yo veo House of Cards, pero lo veo en una serie en Netflix. Es terrible lo que se... Si el que quiere robar a ese nivel roba y es atroz... Yo no vi House of Cards, pero lo que te puedo asegurar es lo que yo vi en el PAMI y Alejandro es la peor corrupción. ¿En serio me decís? Sí, porque es la de la salud, ¿me entendés? Es que a los viejos no le daban las prestaciones. Es decir, y nosotros lo probamos, no es que te estoy contando un cuentito. Nosotros denunciamos a prestadores, a Rubén Romano, por ejemplo, que era un tipo histórico que te manejaba los contratos del PAMI. Un poco esto es lo que te contaba el fútbol para todos. El tipo no tenía una clínica, una cama. Lo único que hacía era juntarle la cabeza a todos los dueños de las clínicas y le decía, ¿Ustedes quieren contratar con el PAMI? Sí, por supuesto, porque el PAMI es un sector importante. Pero para decirlo, ¿cómo dormís? Bueno, dormían perfectamente y tenían cuentas en Suiza que nosotros incluso se las descubrimos. Entonces, ¿sabés qué pasa? Hay gente que duerme a pesar de todo eso y dormían... Yo te digo, cuando yo llegué al PAMI, Alejandro, había gente que por dos años no habían operado cataratas, ¿me entendés? A pesar de que el PAMI había pagado, que no habían entregado, creo que, no sé, no llegaban ni a 20 audífonos. Imagínate con una población de 3 millones de personas, de viejos, que necesitaban esto. Entonces, nosotros hicimos un programa para operar cataratas. Ahora, te puedo hacer una pregunta, los técnicos del PAMI, ¿sabés qué? Nos dijeron que podría haber 12.000 operaciones. ¿Sabés cuántas operaciones hicimos? 25.000. Porque cuando vos empezabas a buscar, había un montón de gente que tenía cataratas y que le cambiaban la vida así. Está bien. ¿Sabés lo que es ver a no ver? Ahora, no. Y había algunos vivos que se llevaban esa plata. Pero escúchame. Entonces, te indignas. Una cosa es decir una... Te entiendo que vas a la justicia y te presentás y hacés una denuncia, pero en algún momento no pegaste un portazo, no te quedaste cara a cara con uno de estos que se la robaban. Le robaban la operación de catarata a un viejo y no le dijiste ¡Eso es un hijo de puta! La verdad que no merecés estar acá, rata, inmunda. O sea, ¿no te pasó estar solo cara a cara y decirle esa cosa o no te sale? No, me salir me sale y he dicho cosas tremendas, ¿eh? Porque no me gustan los valijeros, no me gusta esa gente. Y bueno, nosotros dimos esa batalla. Filmamos a un señor que venía a entregar un maletín porque lo entregaba todo... Hace años que lo entregaba y quería entregar el maletín porque quería hacer con el contrato de prótesis, ¿me entiendes? Dale, Gaciela. Prótesis que no sé... ¿Maletín con guita? Prótesis que no se entra... Sí, que decía... ¿A quién le tenía que pagar? Y andaba buscando en la casa de gobierno o donde fuera porque quería pagar lo que históricamente venía recibiendo. ¿Maletín con plata, el tipo? ¿Maletín con guita? No, a mí no me ofreció la plata. No, ya sé, pero el flaco venía... Pagaba todos los meses y evidentemente eso se repartía. Entonces, esas son las cosas que hay que terminar en Argentina. Y yo te digo que vos sabés que he trabajado en muchas causas de corrupción, vos nombraste el fútbol para todos, el tema también... Medicamentos también, ¿no? Cuando fue... Claro. Medicamentos truchos. Exactamente. Yo creo que esa... El PAMI, los medicamentos truchos, es lo peor porque vos estás hablando de personas que su vida dependen de eso. Ese dinero que después falta, le faltaba a la gente en prestaciones, le faltaba... Mirá, yo te voy a contar algo tremendo, Alejandro, pero yo vi a jubilados que tenían... Viste, que necesitaban bolsas de colostomía y usaban las bolsas de supermercado porque el PAMI no le daba las bolsas de colostomía. Eso es vergonzoso. ¿Vos sabés lo que es la indignidad? Es una cosa terrible. Todo eso conmigo cambió. Nosotros hasta se la mandábamos a la casa para que no tuvieran que hacer el trámite ni venir a retirarlas. Compramos, hicimos. ¿Y sabés lo que es? A mí me enorgullece que cuando yo me fui del PAMI dejé 3.000 empleados menos. Ojo, no eran laburantes, eran ñoquis que nosotros los sacamos. Dejé 5.000 millones de pesos que era el equivalente de casi 1.000 millones de dólares en cuentas líquidas en el PAMI. Y hoy todo eso no está. Entonces, eso es lo que te indigna básicamente porque esas son las cosas que tienen que cambiar de la Argentina. No son vivos, son delincuentes y están atacando en este caso a los adultos mayores. ¿Puedo hacer una pregunta? Graciela, y hablamos un poco de la ciudad. Te quiero decir que estás con un alto nivel de número del otro lado. Muchísima gente viéndote en toda Argentina. hay una... ¿Sabés por qué? Porque esto que te estoy contando lo vivieron muchos, muchas familias. Sí, claro, por abuelo, por un padre. sino porque vos tenés un papá y sabés y estás sufriendo y los hijos sufren también. ¿Vos tenés un sindicalista grabado? Siempre se contó y se dijo eso, que tenés un video de un sindicalista en una situación complicada. Yo, digamos, tengo mucha información, pero lo que es del delictivo yo lo he entregado todo a la justicia. No tengo ningún elemento que implique un delito. Por ahí es un delito porque es una amenaza, pero no por otra cosa. Y también me ha costado mucho, porque a veces cuando uno está en el poder es más fácil quedarse que irse. Vos sabés eso. ¿Cómo es eso? Y cuando vos estás en el poder tenés el auto, tenés, viste, gente que te adula, que te... Es más fácil quedarse que irse. Acá hay muchos funcionarios que yo escucho, no, yo quisiera renunciar pero Cristina no me deja. Eso es mentira. Uno tiene la única libertad como funcionario de decir no. Eso lo escuché muchas veces. Y decir no es renunciar cuando vos quieras. Es mentira que no podés renunciar. Eso es mentira. Es fácil quedarse cuando tenés poder. Exactamente. Y es mucho más fácil quedarse que irse. Entonces, yo decidí irme porque no estaba dispuesta a convivir con la corrupción, porque no estaba dispuesta a que se amparara a un dirigente sindical como Sanola que no dudó en entregarle a sus afiliados medicamentos adulterados. por todas esas cosas. Pero eso es lo que hay que terminar. Y hay mucha gente como yo. Ojo, no soy única porque yo tampoco creo que la honestidad sea una virtud de un dirigente político. Para mí, la honestidad es algo básico para vivir en la sociedad. No, pero aparte me contaste tu historia y creo que ha sorprendido muchísima gente. Ahí también se entienden. A veces, mira, a veces cuando alguien le pregunta a un político o a una persona que está en gestión pública sobre cuestiones de la vida muchos entienden que no es interesante eso para una entrevista. Y yo considero que sí. En mi manual de entrevistador haber sabido que vos viviste lo que viviste desde pequeña a mí me explican un montón de cosas. perdiste a tu mamá en el parto de tu hermano, en el nacimiento de tu hermano. Tu papá los abandonó. Después te reencontraste con tu viejo. Te criaron tus abuelos. Claro, vos tenés una defensa para con los viejos que es estás agarrada de los... Y desde los 21 hasta después de los 40 que fue cuando me hice cargo del PAMI 43 la verdad que para mí fue reencontrarme como una etapa de mi vida. Vos sabés eso la alegría que me ha dado porque también me mostró la esperanza. Había perdido a mis abuelos y no había tenido contacto con mayores. Pero volver al PAMI volver a hablar con ellos ver lo que hacen mirá hoy estuve Alejandro en dos centros de jubilados y ellos están armando un partido político ¿me entendés? Que bueno como no pudieron hacerlo me van a apoyar a mí para que yo lleve mis iniciativas en la ciudad. Y estaban haciendo una tarea porque ellos tienen un capital social que es enorme y que nadie se los reconoce. jubilados jubilados hay en Argentina. Ahora del PAMI habrá cuatro millones trescientos jubilados siete millones. Tenemos en claro que si los siete millones de jubilados que nos están viendo votan todos para un lado gana ese partido. Por supuesto. Hacen ganar mañana al partido de Darth Vader si quiere presentarse son siete millones de votos. Pero y ellos a veces los políticos como dicen bueno este que siempre se habla de los jóvenes de esto dice bueno más de setenta no votan ellos van a votar muchos van a votar pero no están en la agenda en la agenda pública porque nadie dice qué va a hacer con con el ANSES con el PAMI pero no dicen otras cosas el mundo está viviendo una situación que es la posibilidad de vivir más los avances tecnológicos científicos y eso trae un problema nuevo que es el envejecimiento que debe ser pleno la gente vive más entonces digamos hay que volver a discutir desde los sistemas de jubilación un tipo de setenta años yo jugué un doble al tenis el otro día con un muchacho de setenta y ocho años y me decime una cosa de noventa y cinco y son unas pebetas que te sacan a bailar y te pregunto y te pregunto de lo que de la ciudad una mujer como vos que de verdad se olfatea que sos una una mina pro se olfatea no tengo que traspase traspase la pantalla nunca te pusieron una prueba cuando estabas ahí nunca vino un tipo que te dijo Ocaña no seas boluda dale agarrá esta valija dejá de hinchar la pelota que tirás todo el sistema para abajo no pero sí digamos hubo prestadores que dijeron que era más barato mandarme a matar que yo siguiera en el PAMI pero yo te voy a decir una cosa ¿te enteraste de eso? sí, sí yo hice la denuncia yo me orino a la cama pará ¿y qué sentiste? te dijeron directamente que es más fácil mandarla a matar Ocaña que lo dijeron en una reunión con varios prestadores a pesar de que hubo testimonios la justicia digamos en el juicio oral lo sobreselló ¿te das con custodia o vos? esa es la justicia no, porque la verdad que nunca tuve custodia tuve varias amenazas pero te digo una cosa Alejandro ¿cómo te lavantás Ocaña? yo no tengo precio eso es algo que yo lo sé porque yo trabajé yo toda mi vida trabajé en el sector privado de cuando era tan jovencita que te conté siempre milité pero nunca tuve cargos públicos hasta el año 97 ¿no tenés precio? nunca tuve precio no tuve precio porque en el sector privado digamos también está la corrupción ¿no es? entonces yo donde trabajaba bueno hacía algún tipo de operación donde es costumbre te digo uso y costumbre resguardar un porcentaje para quien maneja las operaciones entonces cuando me dijeron bueno ¿qué querés que haga? yo dije no, miren yo nada no pónganmelo y mejor bájenme en el precio o páguenme más pero yo no yo digamos yo trabajo para la empresa y cobro un sueldo por la empresa ¿ahora qué pasaría con vos si te toca? entonces sé que no tengo precio a mí no me importan ni las joyas ni esto ni ocupar un puesto yo quiero ser una mujer como dije cuando llegué al PAM quiero ser esa chica que llegó y que los jubilados se acuerden y eso es mi gran satisfacción que cambiaron las cosas presentaste unas fotos de Cristina con joyas ¿no? presenté 200 fotos 200 fotos 200 fotos con distintas joyas y las fuiste las analizaste sí básicamente lo que hicimos Alejandro fue sistematizarla hubo una investigación de la revista Noticias a partir de eso un particular hizo una denuncia a la justicia y bueno nosotros lo que hicimos es un trabajo para ayudar a la justicia ¿qué tipo de joyas descubriste que tiene Cristina? yo no entiendo mucho de joyas bueno se das cuenta pero lo que sí digamos nosotros vimos que son digamos tiene dos tipos de relojes dos Rolex uno que es histórico que Cristina ha usado históricamente collares pulseras hacia anillos a los que clasificamos incluso en los momentos en que se reiteraban su uso porque por ahí era un canje o no sé un alquiler pero la verdad que resulta raro que una presidenta entre en esto lo cierto es que nunca el gobierno explicó el tema de las joyas en el sentido de que dijera si están o no declaradas y Gracias.